Soy orgulloso de estar aquí en el primer Día Internacional de la Salsa junto a todos estos maestros, Simón Pérez, Del Salsero, Del Salsero Melvin Martínez, la última adquisición en la banda pero ya había grabado hace rato, es nuevo ahora así que vaya mal, saludos ¡Ay María, qué chévere está ese público bien sabroso! ¡De Panamá con cariño, Luis Budi! Trae más masacote para la cabeza así que qué dichoso hoy, imagínense, qué dichoso yo que tengo en esa orquesta, gracias al viejo que hay que pedirle un aplauso a ustedes para el viejo millón que esto es para él, honrando su memoria siempre con el respeto de todos y por ahí está la vieja mía ¡Ay, ya mami! Todavía estamos aquí dando candela, valivencia porque tiene a su mamá que dichoso es, porque tiene a su mamá que dichoso es, porque tiene a su mamá ¡Qué dichoso es, porque tiene a su mamá! ¡Qué dichoso es, porque tiene a su mamá! ¡Qué dichoso es, porque tiene a su mamá! pero me inquieta junto a la aldea ya te digo sal emerentinos que vaya ¡Qué dichoso es, porque tiene a su mamá! ¡Qué dichoso es, porque tiene a su mamá! que dichoso es, porque tiene a su mamá Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro-lacido-caribeña en saborentarima.com ¡Suscríbete! 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 del registro de los mejores momentos de nuestra música afro-latino-caribeña en sabor en tarima.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!